¿Tendremos aún más integrantes? ¿Eso querrá decir que alguien más va a renunciar? Todos piden a Aileen eliminar. Ahora resulta que hasta Dania ataca a Madison, no puede ser. Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pues el día de hoy nos pueden estar teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Rob, este es Madison TV, tal cual pudieron, pues, escuchar al principio del video. Tenemos que hablar de todo esto, ¿no? Así que puedes saberle con información y yo creo, pues, lo más importante, ¿no? Tenemos que hablar de esta nueva participante que se estaría filtrando en la casa de los famosos. Así es, y es que en redes sociales filtraron ahí unas imágenes donde, pues, una, pues, como atleta profesional de voleibol brasileira se estaría yendo a la casa de los famosos, amigos. Se estuvo publicando, de hecho, lo compartieron mucho en redes sociales que se estaría yendo a la casa de los famosos. Y enseñó, de hecho, la visa para estar en México y, pues, etiquetando, obviamente, a la casa de los famosos. Amigos, lo más seguro es que tendremos esta, pues, nueva integrante de la casa de los famosos aquí. Eso quiere decir que, pues, podríamos estar teniendo a un, pues, a otro participante que estaría renunciando. Es lo que les decía de Diego. A mí me suena mucho que podrá estar renunciando en los siguientes días. Yo creo que se podrá estar fastidiando ya de, pues, de seguir nominado. Porque si se salva esta semana, la otra semana de nuevo va a estar nominado. Entonces, pues, entre Pat y Raúl y él, pues, obviamente, va a ser el más débil. Aunque voten por él, van a votar mucho más por otros integrantes. Ahora que, por otro lado, pues, tenemos precisamente esto que se filtró de Dania. Dania tirándole a las escopetas ahí diciendo que, ¿por qué las Misses? La Miss Universo, la Miss Universo. Pues, no, no, como que no, como que es muy medida, ¿no? Eso atacando a Madison Anderson. Entonces, pues, lo que mucha gente dijo es que no hay que ser Miss para dar una cara que no son. Por ejemplo, Dania lo hace sin ser Miss. Entonces, pues, Dania dio a entender que Madison es hipócrita. La gente dice, oye, mija, tú también eres hipócrita, ¿no? Entonces, pues, está Madison, obviamente, perreo. Pero, pues, Dania también tiene su colita que le pisen. Entonces, eso ya es tirarle hate sin sentido. Ya es como la materialista o como Ailín Mujica. Que hablando de Ailín Mujica, aquí en los porcentajes, solo le lleva 1% Diego. Es muy poco, repito. O sea, sí está en riesgo de salir Rie Diego el lunes. Ailín, yo creo, sí la van a estar protegiendo. Y, pues, volviendo a todo esto de Arturo y Dania, pues, la quiere reconquistar, ¿no? La duda que tenemos es si se podrá reconquistar a la Dania Méndez con lindos detalles. Es que le dejó en la mesa de Villarra así como una cosa con, pues, como con forma de corazón, ¿no? Entonces, lo que dijeron de Arturo Carmona es que es un ridículo y que ella no está, pues, enamorada de él, ¿no? O sea, para ella es más como, pues, como, es como business. Es, este, pues, flujo, ¿no? En general. Entonces, pues, no tiene caso que esté, pues, ahí intentando. Si no, si no le va a hacer caso. O sea, ya va la mitad. La casa de los famosos, la verdad es que se creen mucho porque no han sido nominados. Se han salvado. Esta semana, pues, se salvaron simplemente. Pero, pues, eso no quiere decir que eventualmente, pues, estén saliendo, pues, nominadas, ¿no? La verdad es que, sí, o sea, se creen mucho por lo mismo de que no han sido nominados. Pero, pues, eventualmente van a estarlos nominando. Pero, ¿qué opinan de esta nueva integrante? Repito, se llama Kay Alves, ¿no? Y diciendo en Twitter que se va a México. Mostró la visa, la visa para entrar, yo creo, a México. No sabía que pedían visa. Pero, pues, sí, amigos, ¿qué opinan de todo esto? ¿Esto va a ser bochinchera? ¿No va a ser bochinchera? ¿Cómo va a estar todo esto del idioma? Por otro lado, ¿creen que esté renunciando Diego? Yo creo que sí. Lo más seguro es que sí está renunciando Diego, ¿no? El martes, pues, podremos estar viendo esto. Pero, pues, lo que estoy viendo es que es la participante de Big Brother Brasil. Que va a hacer intercambio con la casa de los famosos. Y nos resta saber quién va a hacer el intercambio. ¿Va a ser Brasil? ¿Va a ser Madison? ¿Quién va a ser? ¿Va a ser Dania? Dania es el nombre que sonaba más fuerte. Ustedes me pueden dejar saber en los comentarios, en la comunidad, ¿qué opinan de todo esto? Y, pues, amigos, que estén teniendo un día increíble, espectacular. Yo soy Rob, esto es Madison TV. Me despido. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau. 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 Chau.